Si la intro de Amanecer de los Muertos hubiera tenido la música de Ricky Martin, uff. Puso la manzana, fue para morder, ay, oh, 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 pequeño abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, solito el día, vamos a bañarnos, señorita, en la marea, esta picaíta, y ta, 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 y ta. Una mordidita, de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, de tu boquita. Adiós, mi dientes bocados, tu diente rico pastel, frigo en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y yo, si, oh, oh, puso la manzana, fue para morder. Adiós, Autumn. Adiós, aquí hay una abrazerita, hasta el amanecer. Vaya, adiós, llego la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, solito el día, vamos a bañarnos, señorita, que la marea, esta picaíta, y ta, 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 y ta. Es una boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita Quiero pensar que no eres real, me parece una plural de tal Así que me amaba en el alma, que te pongas en el alma, que te pongas en el alma, que te pongas en la ciudad A la mayor, yo lo has escrito yo, y si me ha tenido que haber afuera de visión Yo me entiendo, sin más de la persona, si no lo tienes que darme en el pecho de la ciudad Me confiro bien de mente, en el oscuro y silaente Me confiro bien de mente, en el oscuro y silaente, una mordidita, 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 una m